¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba mi vida! CC por Antarctica Films Argentina 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y eso es lo que hay que hacer, que se le diga, que no se le diga, que no se le diga, que no se le diga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rub rebu, bro! ¡Rub rebu! ¡Yep, Ruy, Rup! ¡Rub rebu, oğlum! ¡Parte esto! ¡ clue,ürü, algo! ¡ft Excellence! ¡ify yourself! ¡ga ace a esa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Xavi. No, Xavi, no inventem, ¿eh? Yo me la juego poniendo un plan. A ver, no inventemos, ¿ok? Venga, va. We are playing against Black. No vueltas, Black. Tire Black. Tire Black, hostia. Now he's down Black. Doesn't matter the ball player, Alex or Adam. Doesn't matter. Doesn't matter. I want Alex or Adam to keep open. ¿Vale? Si? If it's Adam, always this way. Always. ¿Vale? But if it's Alex, I want to twist. ¿Ok? And for this, doesn't matter twist, go here. ¿Vale? ¿Vale? We need more, guys. Too much mistakes. I want you. I want you. I want you. All right. I want you. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues, vamos a aprovechar este descanso entre Xur de Globos que tiene el futbol truco para proponernos un divertido juego un nuevo juego en el que van a participar dos de nuestros aficionados. Acompañadme, las cuestiones van a ser sencillas. Tenemos aquí estas dos ideas que vamos a colocar aquí en la intersección, entre la línea de tibes libres y el círculo de tibes libres. ¿De acuerdo? Aquí y otra. Y vais a tener tres minutos de juego para el momento encestar desde donde estáis. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, Valle, Valle! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y quedan 33 segundos. Acaba de meter Miguel Oitra. Cinco, tres. Miguel. Ahí otra canasta. Cinco, cuatro. Cinco, cinco. Sí que estáis mintiendo, eh. Seis, cinco. Acaba de meter a cien. A cien. Seis, cinco para cien. Quedan 15 segundos. Vamos a ver. Quedan 10 segundos. Siete, cinco para cien. Venga Miguel. Vamos a activarlo. Vamos. Y se terminó. Así era, el ocho. De canastas no rotidas. Miguel cinco. Bueno, pues, para quién se vale. Vamos a acercarnos. Oye, vosotros, ¿tienes algún plan para esta Semana Santa? Sí. Sí, no. Sí, ¿no? ¿Tú? Todavía no. Pues desde la Peña y Uruguay, ahora se han marchado. Montan un viaje, es del 30 de marzo, ¿sabíais? El sábado, ¿dónde van? Alubo. ¿Encuentra quién jugamos? Alubar. Y aproximadamente valemos 100 euros, más o menos, con... Creo que el viaje, el desplazamiento y noche increíble. ¿Os hemos hablado aquí? Sí, sí. Sí. Bueno, pues a los demás ya sabéis, el viaje de la Peña y Uruguay, al que podéis apuntaros. Vamos a sacarnos una foto con Miguel y con Osir. Enhorabuena. Así es que se lleva la camiseta blanca, del 1 de la básquet de la Ciudad y Uruguay de esta temporada. Y los demás, pues ya sabéis, apuntaros al viaje de la Peña y Uruguay para esta semana salta sábado el 30 de marzo, partido contra el Río Breguay. ¡Vamos! 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 y en la historia muy grande. En el camino, es que hay un gran desarrollo de tecnología y Google y más. La gente ha estado en el mercado especialistas, y en la Universidad de San Juan. Y en la Universidad de San Juan. Trabajas de la compañía, no tienes nada más. Todos los trabajos están de acuerdo. Los ingredientes están de acuerdo. Los ingredientes están de acuerdo. Los ingredientes, los ingredientes. Los ingredientes, los ingredientes, Descárgatela y lucide los minutos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ey, bro, no partie! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo sub這樣的! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ponemos a Adam también. No, Keith por Xavi y Adam por Melvin. Keith por Xavi. Adam por Melvin. First of all, be ready to press break. Denzel, you can. I won between Adam, Adam Renfro. Adam Renfro. Keith, be ready safety. Sacha, be ready safety. I won in the offense. I won ball. Ball. Ball for Adam. I won run. Run. Only one shot, only one shot. Mamiro. Mamiro. Yeah! 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 He's gonna be on the offense. Yeah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ha cambiado el campeonato de gris con el fútbol del segundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.